Responden a la necesidad de los meridianos. Se hizo una reingeniería en la subdirección de vías terrestres. Naturalmente contamos con el apoyo de poder aumentar las cuadrillas. Tuvimos el apoyo de poder contratar empresas constructoras en el momento que la ciudad lo requería. Y es que al inicio de la administración, la dirección de obras públicas se encontró con el reto de atender una fuerte demanda de atención en bacheo. Actualmente se cuenta con un proyecto estructurado para que las siguientes administraciones no tengan que atravesar por una situación similar. Algo que quisimos hacer en esta administración es tener un ISO de tiempo de respuesta de 72 horas. No lo pudimos lograr, pero estoy seguro que la siguiente administración va a poder hacerlo, ya que está encarrilado para que suceda. Parte fundamental ha sido el disminuir el tiempo de respuesta a los reportes ciudadanos, lo cual ha contribuido a recuperar la confianza de los meridianos en su autoridad.